Bien, hay que estar muy atentos, esta fecha tiene interesantes partidos. Yo no quiero cerrar el deporte, no me puedo... Bien, hay que estar muy atentos, esta fecha tiene interesantes partidos. Yo no quiero cerrar el deporte, no me puedo despedir sin antes mostrarles la imagen de este día viernes.